Hola, buenos días, mire, llevo un mes intentando darme de baja de la DSL, ya he enviado tres facts, han pasado siete días del último y no me habéis contestado nada. Y nada, todavía sigo de alta, ¿me podríais decir cómo va el tema? Sí, sí, espero. Sí, 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 sigo aquí. ¿Cómo? ¿Que habéis recibido el último fax y no me habéis dado de baja porque no os convence el motivo que puse? Tócate los cojones, Mariloli. ¿Que me calme? No me quiero calmar, ya os he enviado tres facts, el primero os sale borroso, el segundo no lo habéis recibido y ahora con el tercero no os convence el motivo. Sois unos malditos estafadores, esto no va a quedar así. Se están riendo de mí, nadie se ríe de mí. No me queda otra que solucionar el problema por las malas. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Parrabufla, parrabufla, bufla, parrabufla, parrabufla, bufla, bufla ¡Ey Sara, dime! Ghost, necesito que ayudas Sí, claro, sabes que siempre puedes contar conmigo Reúnete con el brujo y os explicaré de qué se trata De acuerdo, ahora mismo voy a reunirme con él Oye, te dejo aquí, eh, te dejo en el caucho. Oye, oye, que estos vientes se ven aquí. Me cago en la punta. Es el cuarto que me hace esta semana. Uff, yo he parado a alguien. Vamos, ven pa' que ya está Sara. A ver, Sara, ya estamos, cuéntanos qué hay. Bueno chicos, el plan consiste en entrar en el edificio de Telefónica. Una vez estemos dentro buscaremos el ordenador central. Entonces, borraremos todos mis datos. ¡Ja! Te lo dije. No te hagas la Telefónica. Busca otra oferta. Que al final te hagas cuenta de que es la pudo compañía. Que su único objetivo es dominar al mundo. Sí, lo sé. Tienes razón. Pero es que la oferta era tan tentadora. Pero no te preocupes. No vuelve a pasar. Todo el mundo quiere aconsejar al informático y nadie le hace ni puta casa. Vale, tú, brujo, te encargarás de darnos apoyo desde fuera. Una vez encontramos el ordenador, tú borrarás los datos. ¿Se te ocurre cómo tener acceso remoto? Claro, Sara. Si ejecutaras en el servidor mi virus tendrás acceso total y podré estudiar la base de datos sin problemas. Perfecto. Pues la misión comenzará mañana a las 8. Hora Zulu. Hora Zulu. Perfecto. ¡Joder! ¡Me ha jodido la figura de las ventas! ¡Mano Real! ¡Edición Conectonista! Venga, un guardia. Vale, yo me encargo. Ten cuidado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! No te entiendo Digo que hay un guardia, que nos separamos Yo voy por ahí, tú vete por allí Las señas no son así, son así Mira, un guardia Nos separamos Tú por allí, yo por aquí No, que no ¿Cómo que no? ¿Es así? Mira, un guardia Nos separamos, tú por allí, yo por aquí Ves, nos separamos, yo por ahí Tú por ahí Joder, es que no Bueno, nos separamos Bueno, nos separamos Me avisas por radio si ves el ordenador central Perfecto Entonces quedamos Que te paso a recoger a las Ocho y media, ¿no? Sí, qué hostia Acaba de entrar un tío haciendo una boteleta A las ocho y nuevís Sí, sí, menudo fantasma Mi nombre no es fantasma, mi nombre es Cost Cuidado, que salgo inglés, salgo el que quiere Estoy buscando el ordenador central Luego te llamo Para encontrar el ordenador central Antes hay que preguntarse Quién hace la pregunta Yo, yo hago la pregunta Ah, sí Pero, ¿quién eres tú? Cost ¿Dónde está el ordenador central? Ah Conoces la respuesta Pero no la pregunta La pregunta es ¿Dónde está el ordenador central? Vale Si quieres saber ¿Dónde está el ordenador central? Antes deberás descifrar este acertijo Blanco por dentro, verde por fuera Si quieres que te lo diga, espera Bueno, pues espero Bueno, pues espero No, pues... No... 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 Ahí está Perdona, madres, ya sabes. ¿Bajas? Nada, ¿no? Nada. Esta es la puerta que da acceso al ordenador central. ¿Cómo lo sabes? Por ese cartel de ahí. Goss, vigila que no entre nadie. Brujo, estoy dentro, ¿qué hago? Bien. Ahora, introduce la memoria y ejecuta el virus. Yo me encargaré en esto. De acuerdo. ¡Quieto! ¿Qué coño están haciendo? Joder, Goss, ¿no se suponía que tenías que vigilar? Voy a borrar todos mis datos y así por fin dejaréis de cobrarme la ESL. ¿Cómo? Aléjese de ese ordenador. ¿Y si no qué? ¿Vas a matarme? Eso sería igual quedarme de baja, me perderías como cliente. Tienes razón. ¿Qué le parece si en lugar de borrar sus datos negociamos su contacto? ¿Hablas de una oferta? No. Le hablo de la oferta. 9,95 euros al mes durante un año, 20 megas de bajada, 2 megas de subida y el wifi gratis. ¿Gratis? ¿De esos blanquitos con antenita? Blanco y con 3 antenitas. 3, Hecho. 3, 4, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, Sáquete al Big Party, toda confusión. Sáquete al Big Party, es alucinación. Sáquete al Big Party, tú cada vez te vas. Sáquete al Big Party, un poquito más. Sáquete al Big Party, todo es el amor. Sáquete al Big Party, como el del Señor. Sáquete al Big Party, tú cada vez te vas. Sáquete al Big Party, toda confusión. Sáquete al Big Party, es alucinación. Sáquete al Big Party, tú cada vez te vas.